Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Casa Yuzu, 15 días, tiene que, no documentábamos nada por no traer los aparatos para ello y resulta que ya están en muros, ya se coló la losa de planta baja, así que vamos a documentar un poquito más acerca de este proceso de obra. Por si recuerdan, teníamos las ventajas de los dos árboles que se encuentran en las colindancias, que no pertenecen a la casa como tal, pero sí se aprovecha el follaje, se encuentran aquí, detrás de mí. También pueden notar que la vista desde la fachada no es muy satisfactoria, no hay mucho a dónde ver, sí disfrutar de la vegetación únicamente, así que es una de las estrategias que estamos optando en cerrar la parte de abajo y abrir la parte de arriba, pero vamos a ver un poquito en el proyecto. Las maravillas que se puede hacer con esta piedra, es una piedra de la región, una zona aquí muy cercana, que será menos de 10 kilómetros tal vez, de donde viene este material. Regularmente las pegan de manera vertical como una laja, así paraditas, y eso abarca más espacio, pero tiene de alguna manera menos estabilidad. Y la forma en la cual nosotros optamos por pegarla, al igual que en otros proyectos, por ahí está la casa Penipac, pueden darle una vuelta también en el canal, es que lo pegamos de esta manera, van acostadas como si fuera un ladrillo, van de manera horizontal. Y no se le quita también el mortero, porque esto le da más rigidez, le da un tema de la honestidad constructiva en el proceso del pegue de una piedra, que así funcionaba cuando se utilizaba argamasa, que era otro tipo de cementante con menos rigidez. Y el hecho de estarle quitando las entrecalles llega a parecer como una fachaleta, y esto es como que lo más rústico posible, porque la casa, la piedra como tal, es un componente de la casa y no un elemento decorativo. Procesos de obra que a veces omitimos en este tipo de documentaciones, una que ya estuviera la barda perimetral, ya se tiene que aplanar y se tienen que hacer los trabajos de obra exterior, en este caso lo que corresponde a la alimentación sanitaria. De una vez dejar esa conexión, regularmente se deja casi al último, si no se requiere de un baño, en este caso no, pero sí hay que aprovecharlo de una vez para que ya repellado el muro, aplanado, enjarrado, como le llamen, ya se empieza a hacer el trabajo de paisajismo en esta zona. Queremos que la vegetación empiece a crecer en esta parte, en esta lateral, que no va construida, pero que empiece a dar de sí y que la enredadera empiece a trabajar en este muro. Es por eso que ya esta semana deben de estar trabajando ese tema, para no tener que estar invadiendo esta zona. Ahorita lo agarran como que de bodega, provisional, y pues no buscamos eso, que todo quede en la parte de adentro de la casa, es por eso que se va a aprovechar. Y vean el proceso de la obra en cuanto al muro, ya van en la planta alta. Una observación a esto es que se pueden dar cuenta, percatar del tamaño de las piedras. A medida que va la altura, pues ya no colocas las mismas piedras en el tamaño y eso no debe ser. Es una de las observaciones que vamos a hacer más adelante aquí con la gente. Aquí pegaron piedras un poco más grandes y allá se fueron con unas más pequeñas. Si no les digo, no se dan cuenta, pero pues hay que subir unas más grandes desafortunadamente y empezar a revolver para que también no sea un problema a la hora de llegar a los 6 metros, que es el punto de este proyecto. Y no solo ese, también falta este otro muro, que por acá se alcanza a notar el saque o el remetimiento de la trave que no está a línea de la piedra. ¿Por qué? Porque una piedra va a fachaletear, va a tapar esa zona y tiene que ser de diferentes tamaños para que no parezca que ahí sucedió ese cambio entre el concreto y la piedra. Aquí se alcanza a ver también, ya estoy en el cubo de escalera, se ve cómo está más salida la línea de piedra que la línea de la trave. Estoy en la zona del acceso peatonal, el vehicular se va a encontrar encapsulado con dos muros de piedra, uno aquí y otro allá encima de la cisterna. Van a estar los autos, justamente ahí está un ventanal que es el de la sala que va a ver hacia un jardín entre este muro de piedra y su ventana. Una vegetación bastante selvática vamos a proponer y esto que es la doble altura en recepción que trae como una reja, un luber en la parte superior, por ahí van a ver el render de cómo queda esta plazoleta y siguiendo ese camino vamos a hacer el recorrido, se supone que por este lado, pero nos estorba tantito el bloc y empezamos a pasar por acá. Todo esto es la plazoleta, nada más que este era un piso firme, esto es una loza de cimentación, por eso no se ha colado el anterior y sucede esto. Este es el acceso, vean el tamaño de la puerta, tenemos dos metros un poquito más, para poder entrar obviamente abre una y entramos a este pequeño vestíbulo que nos lleva a este nicho, este nicho está por ahí, trae el tablero que no se va a ver, trae otra puertecita, trae el medio baño que se ve por acá, el baño de visitas o de cortesía, ahí está el WC en este punto y vean, va a haber un muro acá, una mochetita que nos tapa al WC, ¿por qué lo va a tapar incluso ya estando adentro? Porque dejamos un ventanal bastante, bastante generoso, que es todo esto, aquí va a estar la barra del lavabo y el espejo va a estar pegado al cristal, lo pueden ver en la casa de Monterrico también ese detalle, porque alcanza a ver al jardín, a mí me pueden ver lavándome las manos, pero no en el WC, entonces esa es la idea de dejar este ventanal, vean que buena iluminación tiene un medio baño, regularmente se deja una ventanita muy reducida. Y vamos para la zona de la estancia, que nos da el recorrido este muro de piedra justamente, y que vamos a rematar con el otro hasta allá, y este es el tamaño de la sala o estancia, empiezo a hablar ya de lugares y evitar también el proceso constructivo, que es muy bueno, pero porque esta casa es para venta, para quien se vaya animando, todavía estamos a dos semanas de que deje de ser una preventa, porque ya lleva buen avance. Aquí estamos en el cubo de escaleras, me voy a alejar un poco para poder ver, estoy parado en el jardín, y lo que vemos son estos dos muros que van a cargar a una serie de tablones parados, puestos verticalmente, que van a servir para sostener a otros tablones horizontales que es cada peldaño. Va a ser un elemento aquí entre jardín, iluminación natural, la zona más caliente le podemos decir, porque también el ventanal completo da al sur, pero como siempre he dicho, o subes o bajas, pero no te quedas a medio camino con el teléfono si uno gusta a media escalera. Vamos a llegar justamente a este puente, que más adelante vamos a documentar esa parte, pero me voy a meter a cocina, un momento acá, el tamaño de la cocina y cómo nos lleva también hacia el cuarto de lavado, que tiene su propio espacio, y vean el tamaño del comedor, está interrumpiendo un poquito el tema de los polines, pero en el comedor sí andamos en un 4x6, muy buenos, porque nos da desde este punto, desde esta línea, hasta donde va la línea de la pared, que está por allá. Posteriormente nos queda una terraza de 2 metros 50, que es para un uso posterior, pero siempre pegado a cocina. La idea de dejar estas terrazas, ¿por qué hasta el fondo y no adelante? En la primera, porque tenemos fachada al poniente, vamos a tener puro, pues un asoleadero, y es algo que debían aprovechar únicamente hasta la noche como terraza. Entonces queda del lado del comedor, pegado a cocina, la terraza siempre va en comunicación de servicios, cuchillo, limón, cebolla, sal, pimienta, siempre se olvida algo a la hora de la carne asada, más vasos, servilletas, y ahí sucede esta comunicación, y es por eso que queda de aquel lado y queda al oriente, se puede utilizar desde mediodía en adelante, porque en la mañana todavía pega el sol en el oriente. Así que esa es la idea de que quede este tipo de elementos. Posteriormente vamos a ver las recámaras en planta alta, que pues ya ahorita nada más está en la plancha, pero vamos a documentar esa parte esta semana, porque van bastante, bastante rápido, para hacer obra negra y sobre todo para hacer un muro de piedra, que es un proceso más artesanal. Esto como tal, pues pudiera no llevarse tanto tiempo, pero llevan menos del mes, y ya se tiene toda la barda perimetral, que es enorme, que es esta, y ya se tiene la obra negra de la planta baja. Así que la siguiente semana estoy seguro que esta madera va a estar, esta madera de polines, de puntales, van a estar en la planta alta para poder ya armar y colar la siguiente losa, que viene siendo la última, y empezar en la etapa de obra gris, los aplanados, ya dejar manguereados y todo esto en temas eléctricos, hidráulicos y sanitarios. Cualquier duda que tengan, lo vamos respondiendo ahí en el canal, y no olviden darle a la campanita. Seguimos en contacto.